Bienvenidos nuevamente. Usted no se puede perder el siguiente informe. Sus narices son la mejor arma que tiene la policía para detectar a los delincuentes que trafican con sustancias ilegales. Ellos son los agentes antidrogas de la unidad canina y trabajan sobre todo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Estos animales son incansables, efectivos y exitosos en cada una de sus incursiones. Hoy conoceremos cómo trabajan, en dónde viven y también conoceremos la verdad detrás de algunos de los mitos sobre su entrenamiento. Aunque usted no lo crea, este inofensivo y educado labrador, mascota preferida por los niños por su paciencia y ternura, es en realidad uno de los principales enemigos que tiene el narcotráfico. Simba es uno de los 16 perros miembros de la unidad canina antidrogas, ubicada en el Callao, que se encarga, entre otras cosas, de detectar los envíos de droga en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La labor de la Decandro, que es el Departamento Policial Canino Antidrogas de la Dirandro de la Policía Nacional del Perú, es hacer el registro con canes detectores de droga a nivel nacional en puertos, aeropuertos, garitas de control, almacenes de carga aérea y marítima. Desde hace 14 años, la Policía Nacional utiliza exitosamente perros para labores de lucha contra el narcotráfico, detectando droga camuflada en cargamentos y en los llamados burrieres. Los perros tienen una capacidad olfativa casi 100 veces mayor a la del humano. Los beneficios de trabajar con perros es que el perro va a llegar a donde muchas veces la máquina o el humano no va a llegar. Si tenemos un buque y tenemos que meter 100 hombres para registrar este buque, a comparación con los perros, podemos meter solamente 5 o 6 perros para hacer este registro y esta búsqueda. O sea que estamos reduciendo hombres y tiempo. Para muestra, un botón. Estamos viendo en estos momentos el guía está saliendo con su can, ya se puso la maleta contaminada y vamos a ver cómo el perro va a reaccionar en una posición de sentado o echado. Vemos que el perro ya reaccionó, ya se echó sobre la maleta, ya descubrió dónde hay droga, la maleta está contaminada con droga y otro efectivo, otro guía está pasando a darle un rodillo, que es su juguete, para incentivarlo al CAN y el CAN salga del lugar para nosotros proceder a hacer el registro correspondiente en la maleta. Y gracias a acciones como la que acabamos de ver, la unidad canina antidrogas ha conseguido excelentes resultados. Estamos superando la media tonelada solamente en lo que es o en lo que va dentro del Aeroporto Internacional Jorge Chávez, condicionadas en maletas, en encomiendas y en personas. En apoyo a las unidades operativas de la Dirandro, se está superando la tonelada y media de drogas. Sin duda, cifras importantes en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no todas las cargas ilegales son encontradas en lugares comunes y corrientes. Hubieron muchos casos de éxito, pero creo que los más resaltantes tenemos la droga acondicionada en un torpedo, que se encontró debajo de un buque. Tuvimos que trabajar en forma conjunta con personal de inteligencia, personal de buzos, personal con canes, que fuimos nosotros, ¿no? Se sacó este torpedo debajo del buque y los perros iniciaron su trabajo reaccionando. Ernie es otro de los perros miembros de la Decandro. Trabaja junto a su guía, el suboficial Ruiz, en el Aeropuerto Internacional. Tuvimos la oportunidad de conocer cómo es un día de trabajo en su vida. Agente Ernie, sin novedad en el frente. En torno al trabajo que realiza la policía canina, hay un mito extendido. Se dice que los perros son convertidos en adictos para que puedan detectar la droga con eficacia. Nada más alejado de la realidad. Lo descarto categóricamente, ¿no? Si ustedes ven en estos momentos, nosotros estamos trabajando con unos tubos de alta densidad de PVC. Estos tubos tienen unos orificios, ¿no? Y tienen unas entradas. Es por ahí donde se acondiciona la droga, en estas bolsitas con sierra hermética. Una vez que la droga esté puesta en esta bolsa, se introduce y se le ponen los tapones correspondientes. Y el CAN empieza a trabajar con su guía por asociación y condicionamiento de la droga. Nada más. No tiene en ningún momento contacto directo con la droga. Nunca al CAN se le droga. Y como han podido observar, estos perros tienen excelentes condiciones de vida. Algo muy importante para poder obtener el éxito que ostenta la unidad. A la vez puedes ver que el perro está viviendo en condiciones óptimas. La limpieza. Tenemos un veterinario permanentemente acá, ¿no? Este veterinario los está chequeando diario. Si el perro no está anímicamente bien o el guía no está anímicamente bien, es preferible que no se trabaje al perro. ¿Por qué? Porque tanto el guía transmite al perro que se siente mal. Y el perro también puede transmitirle a su guía de que no está bien anímicamente y no está adecuado para trabajar en el momento. Gracias al trabajo eficiente de los perros y personal policial de la DECANDRO, la unidad no deja de crecer. Vamos a comprar 19 perros por el Estado, por la Oficina General de Administración. Les hago saber que el gobierno americano está muy interesado por intermedio de su departamento NAS. Está interesado y parece que también se vienen 20 perros que nos va a obsequiar la Embajada Americana. Adecuada selección, entrenamiento óptimo, eficiencia y excelentes resultados son las características de la unidad canina antidrogas. No solo en Lima y Callao, sino en las dependencias de Piura, Masamari y Tingo María. Estamos sin duda ante un caso exitoso en el que nuestros amigos de cuatro patas son grandes y efectivos aliados para decirle alto al crimen. Es importante recalcar lo que los agentes de la DECANDRO nos han dicho. No destruyan sus vidas. No se dejen convencer por estas bandas de narcotraficantes. No acepte traficar o sacar drogas del país. Ningún dinero vale su libertad. Recuerde que ustedes son nuestros principales aliados en esta lucha contra la inseguridad. Haga su denuncia de manera anónima llamando al asterisco 2580 desde su teléfono claro. Si su denuncia conduce a la identificación o captura de un delincuente, usted recibirá una recompensa. Esta será entregada con total confidencialidad en el Banco Ripley. Para más información, entre a nuestra página web www.altoalcrimenperu.com Ya volvemos. ¡Gracias!